Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y la primer noticia trata acerca de que BTS asistirá a los premios Billboard El grupo de chicos BTS estará asistiendo a los Billboard Music Awards en Estados Unidos Según Beat Hit Entertainment el 9 de mayo BTS ha sido confirmado para asistir a los Billboard Music Awards 2017 en el T-Mobile Arena en Las Vegas el 21 de mayo Ellos han sido nominados para la categoría Top Social Artist Mejor Artista en Redes Sociales junto con Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande y Shawn Mendes El ganador del premio se decidirá en base al número de ventas de discos físicos digitales así como streaming, el número de emisiones de radio el número de actuaciones y participaciones en medios sociales entre el 18 de marzo del 2016 y el 16 de marzo del 2017 BTS acaba de terminar su gira por América del Norte y está actualmente en una gira asiática Ellos transmitieron sus agradecimientos a través de su agencia Ellos dijeron, se siente como un sueño ser invitado a los premios Billboard donde solo exitosos artistas internacionales son invitados Todo esto es gracias a ARMY en todo el mundo Es un honor ser invitados a esta ceremonia BTS también pasará por la alfombra roja antes de que los premios inicien Y yo estoy seguro de que BTS va a ganar los premios y si no que se me pudra la chapu Y Jimin es comparado con un dulce japonés e inmediatamente ha enamorado a todas sus fans Los fans están completamente enamorados de Jimin de BTS por su lindo hábito que ha hecho desde su debut Los fanáticos de BTS han estado llamando a Jimin Mochi por lo lindo que es, especialmente cuando hace pucheros Los pucheros de Jimin hacen que sus mejillas se vean suaves y blandas como el dulce japonés llamado Mochi Jimin ha sido conocido por usar su puchero desde su debut y siempre lo hace ver super dulce Y Jin de BTS es atacado por una pinche loca Jin de BTS fue golpeado en la cabeza por un juguete lanzado por un fan durante su concierto en Manila, Filipinas BTS realizó recientemente un concierto para su gira BTS Wings Tour en Manila, Filipinas Y un video capturó el momento en el que un fan lanzó un juguete hacia el escenario y golpeó a Jin en la cabeza El juguete le pegó mientras caminaba cerca de sus fans para tratarlos con algún servicio de fans mientras cantaba Pero al ser golpeado, parecía sorprendido por lo que le había sucedido Durante un rato miró donde venía el juguete antes de alejarse decepcionadamente de la multitud y hacia el fondo del escenario Y estos tres famosos idols planeaban hacer un trío Se ha revelado que G-Dragon, Taehyung y J Park casi debutaron como un trío musical según lo dicho por Jang Hyun Suk Una vieja entrevista hecha por Jang Hyun Suk Recientemente resurgió y sorprendió a muchos nuevos fans del K-Pop que no conocían la historia Jang Hyun Suk compartió planes previos de poner a G-Dragon, Taehyung y J Park en un grupo La entrevista fue un extracto de SBS My Night TV Entertainment en 2011 Aunque los artistas ahora están establecidos en sus propias carreras La cabeza de Wage Entertainment aparentemente había planeado que los tres hicieran un debut Este plan sin embargo fue rechazado Jang Hyun Suk dijo Esta será la primera vez que revelaré esto Antes del debut de Big Bang había planeado que G-Dragon, Taehyung y J Park estuvieran en un grupo Sin embargo no se pudieron reunir debido a sus horarios J Park eventualmente se entrenó con JYP Entertainment e hizo su debut como miembro de 2PM en 2008 Dejó el grupo y la agencia en 2009 y continuó trabajando como solista dos años después G-Dragon y Taehyung por su parte hicieron su debut con Seongri, Daisun y Top para Big Bang en 2006 Y se revela esta conmovedora historia sobre lo que está haciendo la madre de un integrante de Newest para ayudar a su hijo Recientemente se reveló que la madre de Kim Jonghyun, Jair de Newest que actualmente está apareciendo como aprendiz en Produce 101 temporada 2 se ha encargado de promover a su hijo El 2 de mayo un mensaje fue compartido en una comunidad en línea donde el dueño original de la publicación decía que se encontraron con la madre de Kim Jonghyun en su vecindario El internauta explicó que vive en la misma zona que Kim Jonghyun y su familia y añadió Estaba en camino a casa cuando vi a la señora que estaba mostrando a las personas un tipo de volante El internauta continuó diciendo Vi el panfleto y me di cuenta que la señora era la madre de Kim Jonghyun que actualmente está en Produce 101 El internauta reveló que había sido fan de Kim Jonghyun durante bastante tiempo Así que estaban felices de haber conocido a su madre Concluyó con Empecé a balbucear porque estaba tan emocionado de verla y ella escuchó todo lo que tenía que decir Cuando nos separamos me pidió que ayudara a su hijo para entrar al top 11 Fue muy emotivo y sincero Los internautas incluyeron una foto de sí mismos hablando con la madre de Kim Jonghyun así como el folleto que estaba dando Kim Jonghyun hizo su debut hace 6 años con el grupo Newest pero actualmente está apareciendo en Produce 101 temporada 2 como aprendiz Recientemente se ganó el respeto del público por ser un gran líder en el grupo 2 en la ronda Sorry Sorry el 28 de abril Bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más videos como este denle like si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este y compartan este video con sus amigos ¡Adiós!